El caso que hoy les presentamos se remonta a febrero de 1996. El Papa Juan Pablo II es uno de los principales protagonistas. Más de dos millones de feligreses fueron testigos. 23 años después, la historia comienza a reinscribirse. Muy poca gente sabe que la Virgen de Coromoto, que es nuestra propia vocación, la Divina Pastora se sabe que vino de Sevilla, la Virgen del Valle que vino de Francia, pero esta es realmente nuestra vocación, nuestra propia vocación es la Virgen de Coromoto. Vino a aparecer en esta Tierra Santa, esto es Tierra Santa, vino a aparecer en esta Tierra Santa y vino a aparecer el día de su cumpleaños. Esos son datos que muy poca gente lo sabe. El único país del mundo donde la Virgen, la Madre de Jesús, la Madre de Cristo, aparece el día de su cumpleaños es en esta tierra, en este país, a las 8 de la noche, un 8 de septiembre. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con el Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto? Hace poco más de un año atrás, la Basílica estaba sumida en el olvido. ¿Por qué una persona como usted decidió venir a este lugar tan lejos de Caracas, usted vive en Caracas, a recuperar el santuario? ¿Por qué? Bueno, a mí me bautizaron aquí cuando tenía apenas tres meses de nacido. Las primeras aguas que recibí fueron aquí, en este santo lugar. Mis padres me trajeron y bueno, desde entonces nosotros como una promesa de familia hemos venido una vez por año. Tengo 49 años, he venido 49 veces. Bueno, en realidad ha debido de ser 49 veces, pero ya van bastantes más. Desde el momento que asumí el compromiso con la Virgen, que lo asumí de manera muy personal, desde el año pasado hasta la fecha he venido como unas 65 veces, 65 o 70 veces. Aparte de mis 49 que he venido con mi familia a cumplir ese compromiso que obtuvimos como grupo familiar de hace 49 años. En todo este tiempo que tiene visitando el santuario y que ya están trabajando en la recuperación del santuario, ¿qué se ha hecho? ¿Qué han podido adelantar en este año y un mes? Bueno, en realidad la tarea ha sido bastante larga. Hemos trabajado en la área de los baños, hemos trabajado en la parte, estamos trabajando ahorita con la parte del kiosco para reactivar un kiosco para que el peregrino que venga o que viene o que va a venir, pues, tenga un lugar donde tomarse un café, donde pueda tomarse un snack, donde pueda comerse algo, tomarse un refrigerio. La parte de la ventilación, la parte de los bancos, estos bancos todos los hemos recuperado. La parte de la iluminación, la parte de la... ¿Luminación tanto interna como externa? La iluminación tanto externa como interna. De hecho, tuviste ayer cuando estuvimos aquí a las 8 y 30 pm, a las 8 y 30 de la noche que estuvimos ayer aquí, te diste cuenta que estaba en perfecto estado lo que es la parte de la iluminación de las áreas verdes, la iluminación interna, también la iluminación del sótano, que no servía ninguna lámpara, se han metido allí 52 lámparas nuevas, se hizo, se ha hecho saneamiento, limpieza, en la parte de la San Cristía, también en la parte del museo, la parte eléctrica también, con ayuda pues de amigos y familiares, se ha recuperado también la planta eléctrica, especialmente de un amigo, la planta eléctrica que era una buena... Realmente el santuario cuando fue hecho, cuando fue concebido, esto es una obra de verdad magna, o sea, yo pienso que muy pocos países pueden tener una infraestructura religiosa como lo es esta. Están viendo en pantalla todo lo que utilizó el Papa Juan Pablo II cuando inauguró con una misa este santuario de la Virgen de Coromoto en el Estado portuguesa. Allí están todos, el solideo, la palia, el cáliz, todo, el traje, la casulla, todo lo que utilizó el Papa Juan Pablo sobre este, este es el altar que estaba puesto, este de madera, es el altar que estaba puesto y aquí con nuestro camarógrafo nos va a seguir mostrando, fíjense, vamos a venir hasta la silla que utilizó el Papa Juan Pablo II cuando celebró esta Eucaristía aquí en el Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto elevado a Basílica Menor por Benedicto XVI. Vamos a seguir mostrando hacia acá, fíjense, estos fueron todos los utensilios que empleó Juan Pablo, el termo de café, la leche, el vaso, todo lo que utilizó cuando vino hasta acá, hasta Venezuela para inaugurar este templo. Y en esta parte, fíjense que curioso, aquí vamos a ver, aquí podemos ver el jabón que utilizó el Papa, el cepillo dental, la crema dental, utilizó protector solar, utilizó repelente y el agua que el Papa la trajo directamente del Vaticano, esa agua que ustedes ven allí. Bueno, esto es parte de las reliquias que hay acá en el Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto. La fachada fue completamente recuperada. Se utilizó un químico especial para devolver el color original a la obra limpia. De igual manera, los pisos fueron impermeabilizados para evitar que el agua siguiera llegando a los sótanos. El mármol de las escaleras también fue desmanchado. El enorme techo que cubre la estructura aún está en recuperación porque las filtraciones abundaban. Todas las señalizaciones y brocales fueron pintados y también se recuperaron las vallas alusivas a la Basílica Menor. Esta es una inversión completamente privada, pero ¿ha tenido algún apoyo por parte del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Regional? ¿Ha habido esa posibilidad de que le ayuden? Mira, realmente no. O sea, decirte lo contrario sería mentirte. Inclusive lo que es el alumbrado público, el alumbrado perimetral y el alumbrado vial. En muchas ocasiones, en diferentes ocasiones, yo ya no sé a quién pedirles de los organismos gubernamentales para activar el alumbrado perimetral del santuario y el alumbrado vial. En vista de eso, si yo veo que de aquí en tres meses no obtengo ninguna respuesta, voy a tener que asumirlo de manera personal como lo he hecho con el resto de las tareas del santuario. Realmente es poco el apoyo que hemos obtenido. Ahí, por ejemplo, hemos obtenido, que es importante resaltar, de la Dirección Nacional Penitenciaria del señor Wilmer Apóstol, hemos obtenido la colaboración de los privados de libertad, que eso ha sido una ayuda infinita, que ayuda a mantener el santuario, es mano de obra, que él en lo personal le ha asumido la responsabilidad de enviarlo y ha asumido la tarea y lo ha hecho de verdad muy bien. Y de las autoridades regionales, también la gente de Benetur, la señorita Yulimar, que ahorita es la directora de turismo del Estado, también ha asumido de manera, incluso hasta personal, la tarea de ayudarnos en esto. Esto es una tarea enorme. Tienen en pantalla parte de las ofrendas de las personas que han recibido favores de la Virgen, pues entregan. Estamos en este momento en el Museo Coromotano, que también está siendo recuperado. No está recuperado al 100%, pero también se ha hecho un trabajo para que esto vuelva a funcionar como lo hacía antes. Les queremos mostrar la cantidad de copas, trofeos, que muchos de estos feligreses han entregado a la Virgen. Ustedes lo ven en sus pantallas. Y también las imágenes. Imágenes de la propia Virgen de Coromoto, como la ven allí, y también de distintos santos de la Iglesia Católica, que las personas también han donado como parte de sus ofrendas a la Virgen de Coromoto. También acá a la izquierda, ya dentro de poco nuestro camarógrafo se lo va a mostrar, tenemos parte de esas placas que las personas han entregado como parte de, valga la redundancia, de los beneficios que han recibido de la Virgen de Coromoto y posteriormente las entregan y se están recuperando también como todo lo que se está realizando acá en el santuario de Nuestra Señora de Coromoto. Ya tienen un año y un mes. ¿Cuánto tiempo más? Mira, eso es una pregunta bastante interesante. Yo pienso que, yo creo que esto es una tarea que no se va a acabar. Esto es una tarea constante. No podemos abandonar el tiempo. De nada serviría, de nada serviría todo el esfuerzo que hemos hecho si yo el día de mañana, o en un mes, o en 15 días, o no sé en cuánto tiempo, decida abandonar esto. Si lo deseo abandonar, volvemos a caer, entonces se va a perder todo el esfuerzo que se ha hecho. Yo inclusive pienso, a futuro, y lo pongo en las manos de Dios, esto es algo tan importante, porque este es, este, este, este templo es, esto es, aquí es donde se concentra toda la fuerza espiritual del país. De aquí emana energía para el resto de la nación. Yo creo que esto es tan importante como para que las autoridades, las autoridades de alto nivel del gobierno, piensen inclusive en desarrollar aquí un complejo hotelero, o de repente no un complejo hotelero, pero hacer un buen hotel, como se lo merece la Virgen, un hotel de cinco estrellas, ¿por qué de tres? De cinco estrellas. Y debería haber inclusive hasta un aeropuerto internacional, para que seamos un centro de, un centro de peregrinación internacional como lo es la Virgen de Fátima. Esta Basílica Menor, Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, es la segunda estructura de este tipo en importancia en América. Además, aquí se conserva la reliquia original de nuestra patrona. Todavía falta mucho trabajo por hacer. Usted también puede colaborar. Gracias por su sintonía. Gracias. Gracias.